Parece que nos hemos quedado sin poder escuchar el testimonio de Pablo Iglesias. Veremos si es posible recuperarlo más adelante. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? ¿Qué le ha parecido el gesto de Felipe VI de hacer público su patrimonio? Bueno, mira, a mí la publicación de las finanzas privadas del rey me llama muchísimo la atención, fundamentalmente por dos motivos. El primero es que sorprende la escasa cantidad de dinero que posee. Y esto está relacionado con el segundo motivo que voy a exponer. El segundo es que quiero afirmar que es, como tú bien dijiste, la más austera de las monarquías europeas existentes. Y ciertamente muchísimo menos costosa que la República Francesa. Ya que aquí quieren imponer una república, la izquierda. Y en esa república lo que cuesta, como tú bien dijiste, como ciento y pico de millones el andamiaje político que ostenta. Pero me quiero detener brevemente, Javier, sobre la sorprendentemente escasa fortuna que tiene el rey español si consideramos que no ha hecho ningún esfuerzo por amasar una suma más considerable en relación con que las monarquías europeas han casi desaparecido a partir de la Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, dio al traste con buena parte de ellas, por lo menos con las más importantes monarquías. Y expuso a sus ex monarcas a muchas vicisitudes económicas. Y voy a decir uno de esos paradigmas de penuria. Y me refiero al emperador Carlos I de Austria, que dejó el trono en 1918, que se exilió con su familia en la isla de Madeira y otras cosas, transportado allá por los británicos. Y vio a su familia padecer los rigores de la pobreza. Y recordemos que después de su muerte, en 1922, el rey de España, Alfonso XIII, rescató a Cita, su viuda, y a sus hijos de esa isla donde Carlos I había muerto de neumonía, y digo yo, debilitado por la penuria, por el hambre, porque allá pasaron muchísima hambre. Y por eso es de admirar que este rey español sea tan austero y a lo largo de, inclusive todas sus posibilidades de relaciones públicas como príncipe, etc., no haya amasado una mayor fortuna. Esto habla muy bien de la monarquía española y espero que dure muchísimos, pero muchísimos años más para la estabilidad de esta nación. Es curioso, don Pablo, que el rey Felipe haya ahorrado a lo largo de 30 años, de 25 años, pues eso, dos millones y medio de euros, cuando algún político, en apenas dos o tres años, ha pasado de un pisito en Vallecas a una mansión en Galapagaria a tener un montón de propiedades, ¿no? ¿Qué capacidad de ahorro tienen otros? Sí, sí, así es. Bueno, pues esa es la doble moral de la izquierda, Javier. Y yo pensando en este descubrimiento, que para mí fue absolutamente sorprendente y lo comparo con mi país, la verdad es que el actual candidato a la presidencia, Petro, posee una fortuna muchísimo mayor, por supuesto, el anterior presidente Santos, y no se diga el señor Uribe. Así que, mira, yo estoy muy satisfecho, por lo menos, de que tengamos un rey en este país así de austero, así de pobre, si se quiere, entre comillas. Porque la verdad es que esa fortuna no es que sea demasiado grande. Lo que contrasta a don Pablo, no me lo negará, es la transparencia del rey Felipe frente al oscurantismo y ocultación de datos de Pedro Sánchez, ¿no? Así es, así es. Eso también habla muy bien de la monarquía que tenemos y, como dije anteriormente, ojalá dure muchísimos años porque, como vamos, vamos bien con este rey. Viendo el presupuesto de otras monarquías, viendo lo que cuestan las repúblicas o comparando los gastos de Zarzuela con los de Moncloa, ¿diría usted que nuestra corona ofrece una excelente relación calidad-precio? Hombre, una excelentísima relación porque es que, a ver, es menos del 10% de lo que gasta la monarquía británica. Y, por supuesto, una fracción de Luxemburgo o de otras monarquías o la sueca. Caramba, es que para mí es un descubrimiento pero realmente asombroso. Y, además, que hubiera tenido la valentía, porque, hombre, se requiere también tener mucha personalidad y mucha valentía para exponer a la opinión pública española una cosa tan privada como son las finanzas personales. A mí me parece, pues, un acto de valor, de interés y de presencia, de esa presencia que requiere España para afianzar sus vínculos monárquicos. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo. Fran Simón, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues, varias cosas. Lo primero, que el presidente actual o cualquier otro use el avión me parece correcto. Nadie ha criticado que lo utilice, sino el oscurantismo acerca de dar explicaciones acerca de su uso. ¿Cómo lo utiliza y a quiénes se lleva? ¿Y para qué? No, no, ¿y para qué? ¿Se lleve a sus amigos? Pero ha declarado secreto oficial el uso de la vida. Eso sí me parece mal. A eso me refiero, al oscurantismo, no al uso. Exacto, porque para eso es el presidente de mi gobierno.